Amigas y amigos priistas, paisanas y paisanos guerrerenses, el día de hoy se llevará a cabo el registro de aspirantes para renovar la presidencia y secretaría general de nuestro Instituto Político en Guerrero. Quiero informarles que tras una detenida reflexión he tomado la decisión de no registrarme. Esta determinación que no fue tomada al vapor no es producto de un arranque o capricho, sino al contrario, es el resultado de muchos silencios que decían más que mil palabras y de muchos movimientos incomprensibles o quizás demasiado claros y que tal vez me negaba a ver y menos aún a creer. Pero es también la respuesta de todas y todos aquellos que trabajaron hombro con hombro, de la militancia real, la de Talacha, la que suda la camiseta y reclama su derecho a participar y opinar, de muchos días de valorar los pros y los contras, escuchar opiniones y medir el impacto y consecuencias de no participar. Pero sobre todo, porque hay tiempos y espacios que se agotan y hay que saber reconocerlos con integridad actuando en consecuencia. En ese tenor les digo, no hay condiciones para participar y la única alternativa real es la de retirarme por dignidad y respeto a mí mismo y hacia todas y todos quienes confiaron en mí. Y quiero ser muy claro, no soy ni seré nunca un ingrato, ni tampoco factor de división, porque el PRI me postuló como candidato de una elección en la que tuve el privilegio de encabezar un proyecto tan importante como la gobernatura de mi querido Estado. Siempre lo reconoceré. Se trató de un proceso complicado en el que trabajamos sin descanso, entregándonos al 100%. Un proceso en el que con mucha dignidad representé a dos institutos políticos. Obteniendo un resultado que quedará grabado en la memoria histórica del Estado y de ambos partidos. Por ello, a la militancia del PRD le agradezco su solidaridad y apoyo. Y al revolucionario institucional mi casa desde siempre le reitero mi determinación de retirarme de la contienda actual con la satisfacción de un trabajo que no es de ahora, sino de siempre. Son muchos años de honrar al PRI picando piedra desde abajo con emoción y seriedad siempre para dar los mejores resultados. Hoy, hoy quiero decirles a mis amigas y amigos PRIistas que en un interés por cambiar y regresar la fuerza y unidad a la base militante, busqué participar en el proceso para renovar la dirigencia estatal en el que lamentablemente no hubo piso parejo. Justamente por todo lo anterior es que considero que la única alternativa digna es retirarme. Sin embargo, quiero decirles que la vida siempre nos brinda nuevas oportunidades mostrándonos nuevas rutas. Seguiremos trabajando. Hay canales sólidos ya establecidos y el cariño de mucha gente que me fortalece y obliga. Continuaré caminando por Guerrero, agradeciendo a mis paisanas y paisanos, a mis compañeras y compañeros PRIistas y a todas y todos los que confiaron y siguen confiando en mí. Gracias por todo el apoyo que aún me brindan. No voy a defraudarles. Hoy se abre un parteaguas en un proyecto común que a pesar de todo no se agota, no se rinde y no se cansa. Hay nuevos derroteros, se abren nuevas alternativas y juntos enfrentaremos nuevos retos. Desde aquí el llamado a continuar trabajando por nuestro ideal. El mundo no se acaba y hoy es el momento de demostrar de qué estamos hechos. Ánimo, seguimos caminando.